16.43, hay dos cuestiones que tienen que ver con la universidad pública que se viralizaron bastante. Una es Franco Rinaldi, el candidato a legislador de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, quien había dado una entrevista en el método Rebor hace un tiempo ya y se viralizó ahora, que se confirmó su candidatura, pidiendo que se arancelen la universidad pública. Después son las declaraciones de Patricia Bullrich que generaron mucho revuelo y una respuesta muy amplia de todo lo que es el sistema educativo público de la Argentina. Estamos en comunicación con Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y además ustedes saben, un hombre especializado en educación. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Lo primero que te quería preguntar era sobre estas declaraciones de la candidata del PRO, de Patricia Bullrich, diciendo, por ejemplo, que la mitad de los alumnos de las universidades públicas son extranjeros y además como si fuera algo malo, ¿no? Pero, ¿cuál es el dato real acerca de la cantidad de extranjeros que hay en las universidades públicas argentinas? Si tomás grado y posgrado hay cerca de un 4,2%, si tomás grado únicamente el 3,7%, quiero decir que el posgrado sí está cancelado en Argentina, así que esos extranjeros que vienen lo pagan, pero de cualquier manera es una cifra minúscula respecto al total de estudiantes de la Argentina y como decís vos, cuando uno lo mira desde el punto de vista global, es muy bueno que hayan estudiantes extranjeros acá. Digamos, si hay un esfuerzo Estados Unidos o muchos países, es que vengan estudiantes extranjeros. Recientemente Salivan, el asesor para seguridad norteamericana, justamente decía que en la competencia con China, China les está ganando trayendo a los mejores estudiantes de todo el mundo a estudiar allí y esto hace a que los talentos, muchos de ellos después se quedan en el país en el que estudian. También para la integración latinoamericana y para los que vuelven, es buenísimo que se lleven las tecnologías argentinas y en general terminan los que son de profesiones duras comprando las tecnologías del país donde estudiaron. Pero más allá de eso, lo que hay por detrás, en la otra cita que vos también dijiste respecto del alancelamiento, es un ataque permanente a todo lo público para generar las condiciones para privatizarlo y en este caso, puntualmente, buscar argumentos que ya en los 90 los escuchamos y tuvimos un debate muy fuerte que es el alancelamiento y cobrar la universidad pública y de financiar la investigación, para darte un dato. Lo que critica Patricia Bullrich tiene que ver con que cambiemos cuando fue gobierno y el gobierno, una vez que se había llegado en el 2015 al 6% del PBI, de inversión en educación, que es lo que había planteado la ley, lo bajaron al 4.8%. Y en ciencia y tecnología habíamos llegado al 0.37% de inversión y lo bajaron al 0.22%. Así que el único objetivo que tiene es ahorrar en educación, ahorrar en ciencia, ahorrar en áreas como las que sacaron los ministerios, salud, trabajo, ambiente, cultura. En última instancia, ¿para qué? Para concentrar la riqueza y pagarla al fondo. Después de otra frase que dijo también la candidata del PRO, Patricia Bullrich, fue que la mayoría de los jóvenes argentinos, y ahora cito textual, quedan en el cementerio de la escuela secundaria. ¿Cómo es esto en la Argentina? ¿A qué porcentaje aproximadamente de los chicos que terminan el secundario acceden a la universidad? En el tuit que ella después no llega a tener la autocrítica necesaria como para decir que se equivocó. No lo dice, de hecho. No, no, por eso, digo. No corrige, no corrige. Se malentendió. Claro, no corrige, por ejemplo, lo de la mitad de los alumnos de universidades públicas son extranjeros, que, bueno, vos ya comentaste que está cerca del 4%. Sí, 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 una vergüenza, porque lo que habla es de ignorancia, porque uno podría tener otros argumentos, pero son argumentos basados fundamentalmente en desconocer totalmente lo que ocurre, lo cual es grave para alguien que pretende encabezar la gestión nacional, y en particular, como decimos, que tiene un sesgo ideológico. Esto que plantea Patricia Burri se puede leer de dos maneras. En primer lugar, porque después lo pone en el tuit, es el 50% el que termina en tiempo y forma la secundaria. Todavía no están los datos de este censo, pero si yo tomo los datos del censo anterior, es decir, el del 2010, y voy a buscar la franja de edad, por ejemplo, de los 24 años, veo que son más de dos de cada tres los que terminan la escuela secundaria. Ah, ok. No sé si me entiendes, si vos decís, bueno, los que entraron este año y van a egresar en cinco o seis años, porque la escuela técnica tiene seis años, sí, la Argentina tiene muchos chicos que estudian y trabajan y tardan más años, o tiene un nivel de repitencia alto y tardan más años en recibirse. También en la universidad. Esto que dice Patricia Burri es un tema que tenemos que mejorar. Lo peor que se puede hacer con estos temas es decir, no, la educación no tiene ningún problema, la educación es excelente, está bien y tenemos que estar contentos con la educación. No, no. Hay que mejorar y hay que mejorar la calidad también de los aprendizajes, hay que mejorar el nivel de retención de los chicos, hay que generar que se reciban en menos años, todo eso es así. Ahora, justamente se hace invirtiendo más, teniendo mejores salarios para los docentes, teniendo mejores salarios para los universitarios, teniendo más becas. Hoy recordábamos con la presidenta del CONICET que la primera Navidad del 2016 la pasamos acá en el Ministerio, digo acá porque estoy en este momento en el Ministerio, porque habían cerrado el ingreso al CONICET que habían cerrado el ingreso de los becarios de doctorado y postdoctorado. Cinco años después de eso, ahora tenemos menos doctores de los que la Argentina tenía antes del gobierno de Macri, porque que en aquel momento cerraste el ingreso al doctorado del número de becas y la vez que más o menos un doctorando tarda cinco años en presentar la tesis y aprobarla, te repercute hoy. Entonces, si hoy nosotros tenemos muchos más becarios, muchos más investigadores en la carrera, va a ser que Argentina, que está lejos de la cantidad de investigadores y la cantidad de doctores que necesita, dentro de algunos años tenga más. Si no hay política de Estado que se continúen y ya nos están amenazando y están diciendo que van a cerrar estos ministerios nuevamente, yo le escuché a Rodríguez Larreta decir la vez pasada que él en la ciudad con ocho o nueve ministerios se las arregla. La pregunta es, en la ciudad hay una ley, una ley que en el año 2007 se votó por unanimidad que dice que el 1% del presupuesto de la ciudad tiene que ir a ciencia y tecnología. Si él invierte en este año, en el año que estamos hablando, invierte el 0,005, me escuchás bien, 0,005 en ciencia y tecnología, claro que no necesita un ministro. Se le iría el 0,005 en el sueldo del ministro. Pero si vos pensás un país que al futuro necesita política satelital, necesita política energética, necesita política nuclear, que somos un país de grandes materias primas, que tenemos que transformar el litio acá, que tenés que generar valor agregado a los productos primarios que tenemos y tener en el área de inteligencia artificial, en el área digital, tenés que tener una política de inversión sostenida, bueno, realmente si cierran nuevamente el ministerio y si nuevamente bajan la inversión como hicieron, vamos a estar en muchos problemas. Estamos hablando con Daniel Filmus, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Te escuchaba atentamente lo que nos comentabas, Daniel. Daniel, efectivamente lo hemos hablado porque el tema nos interesa, el tema educativo y los múltiples problemas que se observan en la educación pública argentina, sobre todo en los últimos 40 años aproximadamente, empieza a haber problemas cada vez más grandes, una temática que vos conocés. Lo hemos hablado también varias veces con Mariano Nardowski en este programa, otro especialista en educación, pero me parece que la discusión o el debate tiene que darse con los datos reales, me parece que la diferencia entre debatir y no debatir, por supuesto vamos a ir por el lado de debatir, pero con datos que tengan que ver con lo que efectivamente está pasando. Por eso la consulta acerca de estas informaciones que fueron vertidas y que generaron tantos comentarios. Tengo una pregunta más para hacerte, Daniel, y en relación a la universidad pública. ¿El índice de egresos de la universidad pública en comparación con otros países de Latinoamérica es estándar, es alto, es bajo? ¿En qué lugar nos encontramos? No, el índice de egresos si uno toma, porque la universidad pública argentina tiene dos características, es gratuita pero al mismo tiempo no tiene cupos de ingresos como casi muchas universidades en el mundo, si lo tienen, si vos tomás, si tomás una vez que por ejemplo en la universidad de Buenos Aires pasaron el CBC que hace las veces de primer año introductorio, los índices de Argentina son estándares. Si tomás los inscriptos son relativamente bajos y hay que mejorarlos sensiblemente. Hay que tener políticas, Argentina tiene todavía en el tema universitario carreras demasiado largas, nosotros tenemos carreras que son muchas veces de 5, 6 y 7 años, los ingenieros tardan en promedio 7 años. Bueno, en el mundo hubo un proceso de acortamiento de las carreras de grado y de fortalecimiento de las carreras de posgrado que se especializan en un tema concreto. Es un debate que hay que hacer, pero seguramente Argentina tiene que mejorar. Pero déjame decirte otra falsedad que dijo hoy Patricia Wurrich. En un momento dijo, nuestra escuela solamente adoctrina y adoctrina contra España y contra Estados Unidos, más o menos dijo una cosa así, no sé si la escuchaste esa parte. Sí, sí. Y también es una falsedad respecto de los datos. Los diseños curriculares los hace cada provincia. Lo que vos tenés son núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional. Pero después decir genéricamente que todas las provincias tienen diseños curriculares que inculcan una cierta ideología, incluso pensando las provincias que gobiernan propio Juntos por el Cambio, es un poco ridículo y es no conocer que en la Argentina el sistema es federal, la educación, salvo la universitaria, la universitaria es la única que depende de la nación y es autónoma. Así que si yo quisiera decir que todos aprendan algo, no tengo forma de hacerlo. ¿Entendés? Porque cada provincia hace su diseño curricular y cada universidad es autónoma. Justamente ese es el tema de países como la Argentina, cuando el gobierno de Menem, siguiendo estas mismas teorías de Patricia Wurrich, transfirió las escuelas que le quedaban a la nación, a las provincias sin recursos, fue parte de esta crisis que vos planteabas recién, de los últimos 40 años. Uno puede fijar un punto de la crisis, la noche de los bastones largos y la persecución universitaria. Y otro punto de la crisis muy importante, lo puede fijar con esa transferencia a las escuelas sin recursos, donde las provincias tuvieron que aceptar un sistema educativo que no tenían recursos para financiarlo, que cada vez era más masivo, porque cada vez más chicos van a la escuela en la Argentina y degradaron profundamente el salario docente. Para cerrarme quiero hasta incluso corregir un poco, porque ya dije 40, pero es más cercano a 50, porque no puedo dejar de pensar en el golpe de Estado del 76, digamos como un punto también de quiebre para la educación. Así que me parece que ahí empieza seguramente un notorio retroceso y deterioro. Daniel, si te parece bien, nos gustaría en algún momento invitarte al piso del programa para charlar exclusivamente de ciencia y de tecnología, que nos parece un tema que muchas veces queda relegado, pero nos parece, está bueno poder conversarlo con más comodidad y con más tiempo. Por supuesto, es un tema que no define solo ciencia y tecnología, sino que modelo de país. Vamos a dedicarnos a la especulación financiera y exportar materia prima sin agregar valor, o vamos a hacer un país poderosamente industrial con ciencia y tecnología propia que dispute la soberanía a escala mundial, que ya no se disputa como hace 200 años con los hables, sino de la mano del conocimiento. Queda entonces la invitación abierta, Daniel. Es Daniel Filmus, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Gracias por la entrevista. Abrazo grande. Hasta luego.